Quinta parte del Tigre de Payara Fue el acto de doña Bárbara que lo puso a vacilar Y el que conoce a ese acto No debe salir a tigrear Estaban parados en neutro con el fin de no avanzar Pero se les esperaba un cambio de velocidad A poco rato hubo el cambio con propósito en marchar Pero en el cambio salieron cuevas ajustados para atrás Mientras estuvieron en neutro dejaron de espabilar Pasaron más de una hora con las miradas quizás Los lanceros propusieron ir a la caza molada Es que tenemos las lanzas muy jabúas y despuntadas Muy jabúas y despuntadas Cada tirador estaba con su escopeta montada Ahí fue que se dieron cuenta que las tenían descargadas Nosotros también iremos a echar una buena aceitada Porque la escopeta sucia si arde es de casualidad Si antes de casualidad en el momento dijeron Ya vamos a esta pa' acá Pero bien pensado tenían de ir si no vuelve más Y late que late perro y el tigre sin roncar Supieron que era una baba porque comenzó a pujar Arpa Pedro Pérez Chau! Pérez Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La sangre a los labios y la arteria palpitar. Entonces fue que dijeron, ¿por qué no vamos allá? Nadie quería ir a la ante, tampoco sé ir atrás. Sin quitarle y sin ponerle, no es preciso ponderar. Estaban lejos del bosque, como a seiscientas brazas. Se tiraron de rodillas, todos a glorificar. Gracias a Dios que salimos, todos con felicidad. El ánima de Melgar Contreras muy pronto estará alumbrado. Con responsos y rosarios y una misa bien cantada. Y una misa bien cantada, ya la charla se acabó. Ahora voy a hablar de serio. Esto fue el 20 de octubre del 1960. Viva San Juan de Payara y sus hombres tan tigreros. Que en todo tienen acuerdo, de persinarse primero. El que vive bien con Dios, tiene que querer a San Pedro. Y el que por su gusto peca, vaya a quejarse al infierno. El hombre que encontró el tigre, es honrado y caballero. Pero ahora tiene el defecto, que lo tildan de embustero. Porque el tigre que decía, no lo encontraron los perros. Si no hubieran encontrado el tigre hacia un cementerio.